Vamos para complacerlo, por favor, que la canta allí, y la canta allí. Vivir en el mundo, con una ilusión, es tuca esperanza, sufre el corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he perdido, perdóname, con compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he perdido, perdóname, si te he perdido, mi vida es tu vida, amor de los dos, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú no tienes perdón.